En los últimos días han tenido lugar las decimocuartas jornadas de venta al aire libre organizadas por Asemplo, en las que más de 41 comercios expusieron sus productos durante toda la jornada en la zona centro de Osuna, acercando los artículos al público. Durante la jornada, como viene siendo habitual, no faltó la animación musical, colchones hinchables para los más pequeños, situados en la Plaza Rodríguez Marín, talleres y cuentacuentos en la Plaza Mayor y, como novedad, animación callejera. En esta ocasión especial, la jornada contaba con la visita de Mickey y Minnie Mouse. Asemplo ha querido agradecer a todos los participantes su participación por hacer de esta jornada un día mágico y festivo. Para Asemplo, estas decimocuartas jornadas de venta al aire libre han sido todo un éxito, como viene siendo habitual, ya que ayuda a animar las ventas al pequeño y mediano comercio tradicional de Osuna.